El director de la OAVI, José Luis Andino, anunció una subasta para el día 10 de marzo en San Pedro Sula y es la novena que realiza esta institución de bienes incautados. Sí, de hecho tenemos subasta este próximo 10 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de San Pedro Sula. En las instalaciones del Hotel Monte de los Olivos vamos con nuestra novena gran subasta. Aquí tendremos a la oferta 177 lotes dentro de los que podrán encontrar vehículos como ser camionetas, pick-ups, turismos, motocicletas, algunas Harley Davidson por ahí para los aficionados. También tendremos lo que son vibrocompactadoras, tendremos patroles, tendremos volquetas, artículos de ferretería así como mercadería diversa entre varios. Es muy importante decirle a la ciudadanía que participe en estos eventos porque son los que pueden garantizar lo que es la transparencia a través de su participación y su competencia. Porque aquí lo que tratamos de darles es brindarles una experiencia donde usted participa, compite y gana. Así que los invitamos a entrar a la página subastas.avi.com.hn a donde ustedes pueden ver toda la información desde cómo registrarse, dónde aportar sus garantías de participación, cómo hacer los pagos, ahí están los videos, tutoriales y toda la información relativa a esta subasta y a las 8 subastas anteriores si usted quiere saber cuáles fueron los resultados que tuvieron. Hay que aclarar, el producto de esta venta no ingresan directamente a las arcas del Estado porque son a través de la figura de lo que es la enajenación anticipada. Esta figura se utiliza para poder garantizar lo que es el valor de los bienes en el tiempo y evitar el crecimiento del gasto. Ahora bien, si hay activos que están en comiso y son enajenados a través de esta plataforma, ese dinero sí se distribuye de conformidad con el artículo 78 de la ley o si hay víctimas plenamente identificadas como lo dice el artículo 78A. También es importante mencionar que el dinero que es producto de los activos incautados se depositan en cuentas de ahorro donde esperarán la sentencia del juez y en el caso de devolución se devolverá con los intereses que hubiese generado. Abogado, bueno, si nos da un poquito más de conocimiento e información sobre estos aseguramientos que se han hecho. Explicó lo que es la figura del comodato. Dice que es una herramienta legal contemplada en el artículo 70 de la ley de privación de dominio de bienes y que permite a la UAB el llevar y conservar del bien incautado, cediéndoselo a empresas o instituciones. Bien, hay que entender lo que es la figura del uso provisional y o el comodato. El uso provisional y el comodato es una herramienta legal contemplada en el artículo 70 o 73 de la ley de privación de dominio en el 70 que faculta a celebrar contratos que permitan o lleven y conduzcan a garantizar la conservación del bien. El uso provisional tiene el mismo propósito que una institución beneficiaria pueda conservar del bien durante y a cambio de eso lo puede utilizar. Como pueden observar el término utilizado es instituciones. La UAB en ningún momento carga bienes a personas naturales porque lo que buscamos es el fortalecimiento de las instituciones o del Estado del Derecho. Es así que cada institución beneficiaria es la llamada a seguir su procedimiento interno para poder asignar la función o el trabajo que se desarrollará en determinado inmueble o cómo asignará a un proyecto el bien mueble, llamemos tipo vehículos y ese proceso quien debe rendir cuentas como lo ejecutó es la institución beneficiaria ya que la UAB lo que hace es la supervisión del mantenimiento o el buen mantenimiento de los bienes. Bueno, si el comodato es para cuidar los bienes y que todo esté bien cuando pierda el juicio el culpable o es inocente, se lo devuelve. Con la cámara de Daniel López Wilfredo Alvarado para TNN Gualdivisio.